Los criterios de divisibilidad son útiles para determinar rápidamente si un número es divisible por otro. En otros términos, son aquellas normas que nos permiten saber que A es divisor de B sin la necesidad de hacer la división. Todos, o casi todos, hemos aprendido los criterios del 2, del 3, del 4, del 5, del 6 y del 10. A los más afortunados, le han enseñado los criterios del 7 y del 8. Con respecto al criterio del 7, este se anuncia de la siguiente forma. Si un número es divisible por 7, sí o no sí, la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es igual a 0 o un múltiplo de 7. Pero en este video no te vengo a hablar de este criterio en particular, sino que te vengo a mostrar una manera ingeniosa para saber si un número es divisible por 7 sin la necesidad de hacer ninguna operación básica. Consideremos el gráfico que se muestra a continuación. Tranquilidad, explicaré cómo se usa y por qué es de esta forma. Antes de avanzar, si no has visto el video de aritmética modular, te recomiendo que vayas a verlo para entender cómo funciona este grafo. Ahora sigamos. Esta forma de estudiar si un número es divisible por 7 consiste en moverse por los números siguiendo las direcciones de las flechas blancas y rosadas. Cuando terminemos el procedimiento y caemos en el 0, entonces el número es divisible por 7, si no, no. Vamos con un ejemplo para ver cómo funciona este grafo. Comprobamos que el 196 es divisible por 7. Nos ubicamos en el 0 y recorremos tantas flechas blancas como la cifra ubicada a la izquierda del número. En este caso, recorremos una flecha blanca y quedamos en el 1. Luego recorremos una flecha rosada, quedando en el 3. Vamos al otro dígito, el 9, y recorremos 9 flechas blancas partiendo desde el 3. Así paramos en el 5. Y luego recorremos una flecha rosada y volvemos al 1. Y por último, vamos al otro dígito, en 6, y recorremos 6 flechas blancas desde el 1, y por lo tanto paramos en el 0. Como nuestra última parada fue el nodo 0, entonces el número 196 es divisible por 7. Si por ejemplo caemos en el vértice 0 antes de terminar, y como no hay flechas rosadas que recorrer, entonces pasamos directamente a la siguiente cifra. Pero, ¿por qué funciona este procedimiento? Vamos a ver para qué sirve cada flecha. Las flechas blancas representan la suma de 1 módulo 7. Por ejemplo, si estamos en el 3 y recorremos 6 espacios, terminamos en el 1, porque el resto de dividir 9, o sea, 3 más 6 entre 7, es igual a 2. Que es lo mismo que decir que 7 es congruente a 2 en módulo 7. Para entender el papel de las flechas rosadas, empecemos en el 1 y hagamos un recorrido por estas flechas y vemos que va pasando por los números 1, 3, 2, 6, 4, 5 y 1. Que justamente son los restos de la división por 7, de 10 a la 0, 10 a la 1 y así hasta 10 a la 6. Y esto se repetirá periódicamente. Así, recorrer una flecha rosada equivale a multiplicar el número del vértice sobre el que estamos por 10 módulo 7. Probemos con el número 532. Escribamos este número de la forma 5 por 10 a la 2 más 3 por 10 más 2. Factorizando por 10 los dos primeros términos, la expresión queda como parece más abajo. Partimos desde el 0 y consideramos la cifra que está más a la izquierda del número, o sea, el 5. De esta forma recorremos 5 flechas blancas. Así, paramos en el 5. Ahora, el por 10 equivale a recorrer una flecha rosada y quedamos en el 1. Luego, el más 3 significa que debemos recorrer 3 flechas blancas y quedamos en el 4. Ahora, el por 10 significa que debemos recorrer una flecha rosada y entonces paramos en el 5. Y por último, el más 2 nos lleva a recorrer dos flechas blancas y quedamos en el 0. Y como el número que terminemos es el resto de la división entre 532 y 7, entonces el número es divisible por 7. Podemos generalizar este resultado para otros criterios, por ejemplo, para el 11 o para el 13. Para el criterio del 11 tenemos esta configuración. La simetría de este grafo muestra que cualquier número palindrómico con un número o par de dígitos es divisible por 7. Y para el 13 tenemos este grafo. Para más contenido de matemáticas, no olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo video.